Es Noticia es presentado por Jamborimotor, Maveca y la Regional de Seguro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Es Noticia, yo soy Fabiola Piñero. Y el día de hoy queremos informarles que llevamos 14 días sin papel, a pesar de que la directiva del diario El Siglo, con el respaldo de los trabajadores, redoblamos esfuerzos para el pronto regreso de nuestra edición impresa. Nuestros almacenes siguen vacíos, lo que imposibilita por ahora reactivar nuestra rotativa. Mientras concretamos la fórmula para el analizado regreso, todo el equipo informativo del Siglo continúa activado en la búsqueda de las noticias para dar forma a nuestra tradicional edición, por esta vez en su versión digital, disponible a través de nuestra página web www.elciclo.com.be y nuestras activas redes sociales. Además de la preocupación de los 250 trabajadores que diariamente forjan el periódico de mayor tradición y circulación en la región central, se mantiene la incertidumbre de nuestros fieles lectores, ya que por ahora y hasta nuevo aviso, nos resultará imposible canalizar en la edición impresa las denuncias de las comunidades, las opiniones de los políticos, las alegrías y la tristeza de la colectividad. Sin embargo, queremos dejar claro el compromiso eterno del Siglo de seguir contigo. Y los haragüeños siguen esperando que el diario El Siglo retorne a informar a la colectividad. Yo lo que te puedo decir es que este país está dirigido por delincuentes. Esa es la primera parte del problema que tiene este país. Y realmente, pues, esa es una manera de cortar los medios de comunicación social para que nosotros nos expresemos lo que sentimos. Y queremos, ojalá esto pudiera salir al aire de alguna manera y en alguna forma y se pudiera entender. Pero realmente, por lo menos los venezolanos nos sentimos muy molestos de lo que está pasando en el país. Nosotros, bueno, queremos, tenemos tantos años aquí y queremos, por lo menos, que el diario El Siglo venda nuestras informaciones porque es una información que necesitamos cada día actualizarnos. Cómo está la situación del país, cómo están todas las cosas. A mí me gusta, es el deporte. Entonces, nosotros le pedimos al gobierno que, por favor, den las divisas para que el diario El Siglo vuelva a circular. Para que se haya sucedido esto, pues, le pedimos al gobierno que se agilice lo más rápido posible para que le den su dinero para comprarlo en el periódico, pues. Hay otros periódicos que sí están saliendo. No creo que sea justo, que por lo menos El Siglo no salga, no le den el papel para circular, porque a otros, por lo menos, a otros medios del Estado sí hay. Para unos sí, para otros no, no es justo. Primo, que este gobierno reprime todo lo que se ve. ¿Pero a ti te lo da? No, no, materia prima, que este gobierno reprime todo lo que haya, que lo que es el papel periódico, toda la cuestión, la comida, toda esa cuestión. Y, coye, ya ni siquiera podemos leer un periódico que siempre leían, siempre estábamos pendientes de eso, ya ni siquiera tenemos acceso a él, lamentablemente. Iniciamos las informaciones del día de hoy con el hallazgo del cirujano quien apareció desmembrado en San Mateo. En horas de la mañana de ese miércoles, los vecinos de la población de San Mateo encontraron las partes de un cuerpo desmembrado. Asombrados ante ese acto de criminalidad, reportaron la novedad de la estación policial del municipio Bolívar. Inmediatamente, las comisiones de la policía de Aragua se dirigieron a la zona. Tras una inspección ocular, los funcionarios se percataron que la persona mutilada era el delincuente conocido con el apodo del cirujano, identificado como Osbel José Pinto Pérez. Los antisociales, según la presunción del caso, lo picaron con un filoso cuchillo o un esmeril. A la barriada se trasladaron los investigadores del eje de homicidio de la Victoria a las Tejerías. Hasta ahora se desconoce el paradero del tronco. Pobladores de diferentes sectores del municipio Francisco Linares Alcántara trancaron la avenida Francisco de Miranda y denunciaron al alcalde por mala distribución de las bolsas CLAP. Lo que queremos es comida, señor alcalde. La gente no puede recibir cuatro rubros cada 22 días, cada mes y medio. ¿Qué cada 22 días? Cada mes y medio, cada mes y medio. O sea, esto no puede ser posible. Desde el presidente nos mandaron 17 rubros y todos tienen que cumplirlo porque si la ley es para uno es para todos. Yo solo me pregunto esto, ¿por qué el alcalde no nos quiere atender? Anoche se hizo una reunión en los próceres. Él dijo que iba, lo esperamos. No llegó. Hicimos esta asamblea para hoy a las 8 de la mañana. No, no hemos ayunado, no hemos tomado agua, no hemos tomado café y aquí estamos. Y los habitantes de Paraparal también protestaron por falta de alimento. Aseguran que no consiguen ni haciendo cola. Y lo único que nosotros queremos, todo el pueblo de Paraparal. Queremos comida, nos estamos muriendo de hambre. Yo trabajo con empanadas y toda la semana hago cola y no llega nada. Y entonces cuando hacemos la cola, ahí tenemos que dormir porque no llega nada. Estoy enferma, tengo tres semanas haciendo cola desde la 1 de la madrugada hasta las 5 de la tarde. No llegan comida aquí, los camiones que llegan aquí lo debían. ¿Para dónde? Ni idea tenemos. ¿Verdad? Ahorita, permiso, ahorita a las 10 de la mañana nos dirigimos hasta la alcaldía. Porque había una manifestación de ahí, de aquel sector, ¿verdad? Llegamos allá, fuimos a hablar con el ciudadano alcalde y no nos prestó atención. O sea, supuestamente Paraparal no existe. Donde él ganó muchos votos. Tras la suspensión de las becas de los estudiantes en el estado Zulia por haber firmado en el referéndum revocatorio, los representantes de las diferentes casas de estudio de la entidad aragüeña se pronunciaron rechazando tal medida. Me parece injusto, ya que todos los estudiantes tenemos derecho a una beca estudiantil. Y porque nosotros queremos un cambio, un país mejor, no me parece que no nos quieran quitar. Es súper injusto esto que está pasando, porque primero es un beneficio para los estudiantes que ya de por sí pasamos bastante trabajo, hay muchos que viven muy lejos. Y con esta beca nos podemos bandear. Nosotros repudiamos ese hecho en lo absoluto y con total contundencia, debido a que eso es un derecho constitucional, el exigir un revocatorio. Así como también nosotros llevamos tiempo exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro, es un derecho constitucional que nos ampara nuestra carta magna. Me parece injusto y una falta de respeto, porque eso no tiene nada que ver con el partido político, eso no tiene nada que ver con eso. O sea, los estudiantes que tenemos becas, es porque uno se los gana con un esfuerzo y mérito. El coordinador de Voluntad Popular, Román Rojas, acompañado de dirigentes regionales, denunció la problemática de aguas negras que se encuentra sufriendo actualmente y los habitantes de Matarredonda. El día de hoy queremos denunciar la grave crisis que están viviendo los vecinos de Matarredonda, producto del inicio de las lluvias. No es posible que el gobierno no haya hecho caso omiso a las peticiones y solicitudes de estos vecinos que han tenido una grave problemática, no de ahorita. Esto no fue que salió de la noche a la mañana, sino desde hace muchísimos años. Pues ahora tienen dañadas las bombas de achique y esto ha traído como consecuencia inundaciones permanentes que afectan a las familias de este sector. Nosotros venimos hoy al Consejo Legislativo a traer un documento a los diputados del CLEVA con la firma intención de que se han aprobado los recursos inmediatamente para la reparación de estas bombas de achique. Seguimos con más. Continúa en el Estado de Bragua la ejecución del Plan Cayapa. Danilo Jaimes, juez, rector y presidente del Circuito Judicial Penal de la entidad, informó que hoy fueron atendidos 136 privados de libertad donde se les realizó las audiencias preliminares correspondientes para las aperturas a juicio, revisiones de medidas y cualquier medicatura forense. Con la intención de atender a 136 privados de libertad para que les sean realizadas las audiencias preliminares para sus aperturas a juicio, sus revisiones de medidas y cualquier medicatura forense que se tenga que realizar por Estado de Salud a fines de agilizar todos los procesos penales que se le adelantan a ellos. Al parecer continúan las irregularidades en el terminal de Maracay. Según los representantes del sector transportes y miembros de distintas uniones, ingresaron cuatro unidades de transportes de San Fernando de Apure sin los documentos evidamente legalizados. La problemática que se viene presentando es porque una empresa de transporte campesino del Estado de Apure está haciendo invasiones aquí en el Estado de Aragua con cuatro unidades sin cumplir los recaudos completos que son necesarios aquí para entrar aquí al terminal del Estado de Aragua. Cabe destacar que esas unidades trabajan en otras empresas, en las vías de Falcón, las tomaron prestadas y las están colocando aquí. La defensora pública general Susana Barreiros afirmó que Venezuela es uno de los países donde más se garantizan los derechos humanos y que otras naciones desean tener el adelanto que el país ha logrado. O sea, de verdad que aquí en Venezuela yo creo que es uno de los países donde más se garantizan los derechos humanos. Nos hemos quedado alarmados con las opiniones que nos han dado nuestros compañeros. El presidente de la Asamblea Nacional, Genis Ramos Ayub, declaró este jueves que el Parlamento nunca ha estado más comunicado con el exterior que ahora. En referencia al libre acceso de periodistas al hemiciclo de sesiones desde el pasado 5 de enero cuando se instaló la nueva directiva. La Asamblea Nacional nunca ha estado más comunicada con el exterior en Venezuela y en el mundo que ahora porque están aquí los comunicadores sociales transmitiendo exactamente lo que les dé la gana transmitir. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, encabezó este jueves el acto de condecoración y ascenso de 3.830 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Borivariana donde destacó que la FAM seguirá respetando todas las instituciones de la República. Es un ascenso moral, un ascenso de mayor compromiso con la patria. Felicitaciones también a todos los hombres y mujeres que han sido condecoradas, han sido reconocidas en este acto muy importante, humilde como ustedes lo ven, pero muy importante para todos nosotros. Vladimir Villegas pidió respuesta rápida y oportuna para la extensión de las concesiones a emisoras de radio y televisión, así como el cese de las arbitrariedades a la hora de entregar cupos para la obtención de papel de los medios impresos. Exigimos el cese del acoso judicial contra algunos colegas y medios, el cese del uso de la justicia como mecanismo para la imposición de censura o para la promoción de la autocensura. También el cese del hostigamiento por parte de organismos de seguridad del Estado contra periodistas de medios digitales. Tras la solicitud del gran poliopatriótico de anular la Asamblea Nacional, el periodista Miguel Ángel Rodríguez destacó que el protagonista es Hidalgo Bolívar, quien ofendió a Venezuela y a su hija Manuela, que ahora es legisladora. Gobernador, estabas por allá y te dijiste para acá. Esto está para coger palco, exgobernador de Aragua, protegiéndose en las naguas de este gobierno arruinado. Esto, amenazar diputados con su desaparición, muestra desesperación, pues los nuestros van venciendo, aunque le estén prometiendo el show de la abolición. Lo va a abolir. Aboyado es que va a quedar. Aboyado. Espera la mitad del mandato. El show de la abolición contra una digna asamblea es otra foto muy fea de la tal revolución. La unidad sigue a millón con sus leyes aprobando. El pueblo siempre en lo alto, buscando sobrevivir. Sabe que de este plan ruin, protagonista es Hidalgo. Protagonista es Hidalgo, quien ofende a Venezuela, y ofende a su hija Manuela, que ahora está legislando, porque la está amenazando sin vergüenza ni estupor. ¿Quién sabe por cuál favor? Hidalgo, tú lo sabrás, que eres por vuelo, rapaz, un personaje de horror. Es momento de ver los tuits más destacados el día de hoy. El show de la abolición contra una digna asamblea es Hidalgo. En informaciones internacionales, el Departamento de Estados de los Estados Unidos publicó hoy su informe anual sobre tráfico de personas en el mundo relativo a 2015. De acuerdo al informe, el gobierno de Venezuela no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no hizo esfuerzos significativos para lograrlo. La variante de este año en el informe es la inclusión de Haití por la trata de personas. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Monguerini, recibió al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para abordar el respaldo que brinda la Unión Europea al diálogo con Venezuela. Los tres terroristas suicidas que causaron la masacre en el aeropuerto de Estambul eran de nacionalidad rusa, kurda y uzpeca, quienes habrían llegado a Turquía a finales de mayo. A su vez, el primer ministro de Turquía, Vinali Yildirim, aseguró que el ataque fue obra del Estado Islámico. En materia deportiva, la eslovaca, Yana Cepelova, de la fase previa a I-124 del mundo, dejó Gui Valdón sin la finalista del pasado año. La hispano-venezolana, Garbine Muguruza, segunda favorita al derrotarla a 6-3 y 6-2. El brasileño Neymar Junior renovará en los próximos días su contrato con el Barcelona para las cinco próximas temporadas, según anunció el presidente del Barcelona Fútbol Club, Josep Maria Bartomeu. Neymar no quiere irse del Barça, Neymar quiere seguirlo. Y nosotros queremos que siga, por lo tanto, no sé cuándo será, pero en los próximos días anunciaremos su renovación por cinco temporadas. El nadador Michael Fills clasificó a Río 2016 su quinta cita en unos Juegos Olímpicos al ganar las pruebas estadounidenses de 200 metros mariposas. Llegar al quinto significa mucho para mí. Creo que dentro de 20 años podré mirar hacia atrás y estar contento de haber tomado la decisión de regresar. Hace demasiado que no tengo un récord de tiempo. No lo tengo desde 2009, así que me gustaría tener al menos uno antes de retirarme. El cantante venezolano Carlos Baute catalogó de histórico, emotivo e inolvidable el concierto Plácido en el Alma, celebrado en el Estadio Santiago Bernabéu como homenaje a Plácido Domingo. Y la Cámara de Comercio de Hollywood informó que la fallecida cantante Selena Quintanilla tendrá su estrella en el reconocido Paseo de la Fama para el año 2017. Y bueno amigos, de esta manera hemos culminado con las noticias por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado en este recorrido informativo. Yo soy Fabiola Piñero y recuerden como siempre que pueden seguir informándose a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, arroba el siglo con B. Será hasta mañana. Es Noticia fue presentado por Yamburimoto Mavica Y la Regional de Seguro